¿Qué es la Universidad de Santa Bárbara? ONG y tengo 27 años, un compromiso que me ha dado muchas satisfacciones, que he hecho del compromiso y de la convicción una manifestación de alegría y satisfacciones plenas. Para mí la integridad y la transparencia, que son términos complementarios, son la base para la conducta que debemos adoptar los ciudadanos y ciudadanas en la vida. Ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, ya sea como feligrés o ya sea como amigo, etc.